Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Packed up the photo album Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the get-well soon cars and stuffed animals Poured the old ginger beer down the sink That always told me, don't you cry when you're down But mom, there's a tear every time that I blink Oh, I'm in pieces, it's tearing me up But I know A heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You are an angel in the shape of my mom When I fell down, you'd be there holding me up Spread your wings as you go And when God takes you back He'll say hallelujah, you're home Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amantelos Dios me acuesto Con Dios me levanto La Virgen Santísima me cubra con su manto Dios conmigo, yo con él Dios delante y yo detrás de él La Santísima Cruz vaya delante de mí Aplacando los malos corazones Que estuvieran a contra de mí El Señor que murió en ella Abre y responda por mí Alto Dios y potentoso Lindo, pecho y amoroso Cuántos pecados habré hecho Que mi confesor me ha dicho Confiesame y échame tu solución Para alcanzar el perdón Por tu limpia con tu opción Amén Amén